El doctor Jaime Hurtado, abogado defensor de dos personas detenidas por presunto delito de contrabando, se refirió al tema, manifestando que las investigaciones realizadas por la Policía Nacional no son contundentes para demostrar la culpabilidad de los detenidos. Una vez dictado el auto de prisión preventiva por el señor juez de garantías penales, en la actualidad hemos hecho el legítimo derecho y a presentar un recurso de apelación, estamos ya únicamente esperándose del trámite legal correspondiente para que eso se eleve a la corte provincial, donde luego de abocar conocimiento señalarán día y hora para fundamentar el recurso de apelación de las personas que están detenidas. Dentro del caso que nos ocupa, no existe elemento alguno que demuestre la participación de, no solo de mis dependidos, sino de todos y cada uno de quienes se encuentran privados de su libertad. No puede ser que se emita una orden de prisión, se dicte una orden de prisión preventiva por la sencilla razón de que se dice que hay videos, hay fotografías, pero de toda esa documentación, de toda esa supuesta evidencia, el día en que se hace la evidencia no se encuentra ningún tipo, ningún tipo de evidencia con el delito, solo se habla de residuo, residuo y residuo, y un residuo no constituye ningún tipo de evidencia para dictar prisión preventiva en contra de tal o cual persona. Tenía que haber continuado una investigación. La instrucción fiscal dura 90 días y dentro de esos 90 días era que la fiscalía con más elementos de juicio pida la prisión preventiva. Estamos casi seguros de que esta investigación que la han realizado los señores agentes de policía nuevamente se va a quedar por el piso porque no tiene ninguna base o sustento legal. En los próximos días se conocerá la fecha de la próxima audiencia. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.